Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Expreso Urbano, una nueva semana y gracias a ustedes por acompañarnos Como siempre, ya estamos en el mes de julio, hemos comenzado a transitar el séptimo mes del año Y para muchos es alegría, es reencontrarse con la familia, es irse de vacaciones, los chicos que dejan la escuela por 15 días Así que un saludo enorme a los chicos que también, muchos de ellos miran Expreso Urbano Programón, el de esta semana, ideal para los amantes de la música melódica de décadas atrás Pero antes, agradezco a Stone, la tienda que me viste, en esta oportunidad me dieron un vestido negro clásico De raso, bien al cuerpo y arriba esta camisita, una hermosura de Uma Súper, súper transparente, con aplicaciones, con volados, se vienen con todo las transparencias Más allá del invierno, quedan muy lindas y las colecciones de Uma, de Vitamina y de María Sher Lo encuentran allí en Stone, así que gracias Vamos a hablar de lo que tenemos en este programa Música, también tenemos arte y tenemos recitales Lindos recitales para que ustedes disfruten Les propongo ahora comenzar con la pintura y también distintas expresiones La celigrafía, los estampados Nos fuimos con Expreso Urbano a conocer el Refugio del Arte Un sitio que tiene ubicación en Calle Sarmiento, de la ciudad de Río Grande Las propietarias nos invitaron para que todos podamos conocer las cosas hermosas Que allí se hacen, así que le agradezco a ellas Y vamos con el Refugio del Arte Expreso Urbano ha llegado hasta el Refugio del Arte Un lugar que se encuentra en Calle Sarmiento, el 2424 de la ciudad de Río Grande A partir de este sábado ha comenzado una muestra que se va a extender por todo el mes de julio Y hablamos del artista Silvina Vallejos El Refugio del Arte los espera con todo el arte y mucho más Música Bueno Silvina Vallejos, bienvenida a Expreso Urbano Primera vez presentando una obra en este caso en nuestro programa Bueno, contanos qué es lo que estás presentando en esta jornada Estamos presentando una muestra que se llama Revolucionando mi inconsciente Estamos presentándola un mes más o menos en el Refugio del Arte Foguino Así que los esperamos para que puedan ver las obras que tenemos expuestas Bueno, contame un poco cómo te inspirás y en qué te basás para hacer tus pinturas Bueno, en realidad es un proceso de varios años Los primeros son retratos Podemos ver cuadros como Fría Kahlo, el retrato de Cerati o Lennon Hay otros que por ahí están en casas con sus dueños Y ya en los últimos años más que nada fueron por ahí imágenes que realmente me gustaban mucho Que no sé, tenían una gestualidad, me gusta mucho el figurativo, el cuerpo humano Así que la mayoría de los últimos cuadros son sobre eso, sobre las expresiones Silvina, ¿hace cuántos años que te dedicas al arte? Y empecé desde muy chica, más o menos 6, 7 años me mandaba mi mamá a Bellas Artes Apostó por eso, así que seguí, empecé la carrera de Bellas Artes Y bueno, después cuando vine acá a Tierra del Fuego no la pude seguir Pero seguí pintando, así que nada, disfrutando de eso ¿Siempre con la pintura o también tuviste un momento, uno por ahí piensa Me voy a tirar por otra rama y después terminás cayendo en algo que ya lo hacías desde muy pequeña? No, no, siempre por ahí la pintura, siempre lo artístico Porque me dedico a pintar, pero también me gusta mucho la cerámica La verdad que me encanta, pero siempre la pintura Bueno, y en esta muestra, ¿qué se puede encontrar la gente que pueda venir a verla? Bueno, más que nada creo que todas las imágenes de lo que me pasa a mí cuando pinto Yo creo que trato de expresar por ahí lo que me pasa a mí con las imágenes que veo Me encanta la fotografía también Y bueno, tratar de expresar lo que se ve en esa imagen que me gustaría que los demás vean también ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, realizar un cuadro como este que tenemos aquí arriba? Y ese más o menos dos semanas, un poco más Y no, dos o tres semanas La verdad que trabajo por ahí con muchos detalles Entonces por ahí corren, no sé, cuatro horas durante un día o un poquito más Pero sí, más o menos tres, cuatro semanas ¿Y la técnica que utilizás? La técnica es trabajo con óleo Me encanta porque, no sé, es como que te da más tiempo para trabajarlo El acrílico como que se seca enseguida No, pero el óleo es, en todas las obras que se van a presentar, sí, es óleo Bueno, Silvina, te agradecemos que nos hayas dado esta nota Y bueno, te dejamos este espacio para que invites a todos a que se acerquen a tu muestra Bueno, sí, vamos a estar ahora durante todo este mes El Refugio del Arte está abierto Así se pueden acercar y disfrutar de las obras Suscríbete a la. Si, no, te dejamos este espacio para a ti No, te dejamos este espacio para meter Y no, te dejamos este espacio para diversificar Pero no, te dejamos este espacio para que se acerc Glen Está ahora durante todo este mes Vamos a trabajar,éstero Vamos a trabajar losses Suscríbete a la casa Así, menos thesis ¿No, te dejamos este espacio para dar No, te dejamos este espacio para установarla Y dulce Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya comenzaron los festejos. Gracias. 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 A mi me gustaba un poco. A mi me gustaba un poco el avance. Lo crecimiento de esta. pero también hay alguna contra. ¿no? Primero por la situación que se está pasando hoy día en el país. por otro lado bueno, como todas partes de la ciudad crecen. crece también la delincuencia. crece otras cosas. Es un poco que no, no era lo de antes que un ovejaba abiertos los portones, ahora opinan rejados prácticamente. Los coches ya no pueden dejar abiertos. Bueno hay muchos que ven. некоторosますos de la de hoy. que ojalá sigan creciendo y que se pueda revertir esta situación. No eches en la maleta lo que no vayas a usar son más largos los caminos pa'l que va cargado de más ahora que es homocito y ya pita como el que más no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar y sin sentir tristeza cuando mires para atrás no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va no te olvides del pago si te vas pa' la ciudad cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar así sea yo soy criollo y sencillo de la delta fico altador de ladrillos de jaibaldosí y ahora a mí no galería le vengo a decir las tímidas palabras que mi primero al lado a un pecho sometido mucho le han costado usted me hace poeta y yo pico y pirao la pego cuando pasa lo ardeando en la alambra y me entra un chichin por todos mis lados yo soy criollo y me inspiro de enamorando para todos los enamorados a ver esas palmitas de oración no galeña de luna boquita y loción freca huida de aljibe donde me voy yo morerita con sombra para mi calor distante paso siempre y a veces me avergüenza saber que la comisión forma de la cuenta usted me hace poeta y yo pico y pirao si alguna vez va ronda la gana a mi costado seguro que yo entrego hasta el carro amado yo soy criollo y me inspiro de enamorado y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Nos estamos despidiendo de este expreso urbano de esta semana. Ojalá hayan disfrutado. Como siempre, es un placer llevarle el arte, la cultura y el ocio a su casa. Ustedes sigan en Canal 3 y nosotros recorriendo la ciudad. ¡Chau!